Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio No es feliz Va para ti No es feliz Así que es bueno Solo te servirás Que no tiene ganas de seguir Solo te servirás Por el que siempre ha sido de esa vista Se apague el escorrizo, se apague el escorrizo Y si, te pude mi escorrizo El amor de la interesa Lo que está pasando es todo, sabes así Y no me quiere decir ¡Vamos a la risa! ¡Egores, papá! Que no tiene ganas de seguir Estar en alto de con su silencio Caminando en feliz El calor de morada Acepto a la rienda de esa idioma Que es para ese acto terminándole En su pleno de salida En su pleno de salida Estar aquí, estará en la El olivo balma El olivo balma El olivo balma El olivo de las naciones Estoy mirándome con su silencio La vida no es feliz Ya no veo mal Hace todo bien Me salió mal Desgraciándote Mi amor Haré tu sueño La vida Si no veo mal Estoy listo Música Si no Nazi Mira tú Estamos listo Música тяжpielt Jajaja Música Jajaja